Hola, hoy os vamos a enseñar un truco bastante útil para tu casa, para la oficina o para cualquier sitio donde tengas una wifi y quieras poder facilitar la contraseña de manera sencilla. Cuando tenéis una wifi y queréis compartir la contraseña o queréis que sea fácil de introducir, muchas veces nos pasan clientes que nos dicen, ponme una contraseña cortita, pero es que eso es muy inseguro. Y más en las oficinas. Entonces, lo que os recomendamos es hacer lo siguiente, que vamos a hacer hoy, que es crear un código QR, un código BIDI, el mismo que tenéis en las entradas de los cines y ese tipo de cosas, para que la gente lo pueda escanear con el móvil y directamente les va a añadir tu wifi con su contraseña. ¿Vale? Este código BIDI obviamente no se lo podéis dar a todo el mundo, pero en la oficina lo podéis tener guardado en algún sitio, en casa lo podéis tener puesto debajo del router o en un armario o de alguna manera, y cuando tengáis que darle a wifi simplemente escaneáis. ¿Vale? Vamos a mirar primero cómo se hace y luego cómo podemos escanearlo y a ver si nos sale. ¿Vale? Entonces, para poder crear el código BIDI tenéis varias soluciones. La más fácil es que podéis ir online y hay varias páginas web online que os vamos a dejar en el artículo donde lo podéis crear. Por ejemplo, esta que se llama kifi.org, directamente te deja poner el nombre de casa. Por ejemplo, pongo casas misis. ¿Vale? El nombre de la wifi y pongo la contraseña que tenga que imagino que es, pues, muy grande. Porque se supone que tiene que ser segura. ¿Vale? Mirar qué chorizo escrito. ¿Vale? Entonces, le pongo el tipo de encriptación y lo genero. Y me va a crear un código BIDI que es el que ahora puedo imprimir, lo puedo botón derecho guardar imagen como, lo puedo imprimir o lo que sea, y ya lo tengo para pegarlo ahí. Ya está hecho. Si vais a otras páginas web, como hay páginas famosas como QR Code Monkey, tienen un apartado aquí al final que se llama wifi, que podéis hacer lo mismo. ¿Vale? Miráis otro QR Code Generator en internet y volvéis a tener lo mismo. Volvéis a tener un código wifi y ahí lo tenéis. ¿Vale? Si no os sentís seguros poniendo vuestra wifi, vuestra contraseña, en un sitio de internet, os vamos a compartir también en el artículo. Este es el formato que sigue, que tenéis que seguir para poder crear vosotros un código QR con eso. Wifi, dos puntos, S, dos puntos, el nombre de la wifi, ¿vale? Punto y coma, T, dos puntos, ta, 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 ta. Esto aquí ponéis el tipo de encriptación, ¿vale? WPA en este caso. Y luego aquí la contraseña. Es decir, estas cosas que están aquí entre corchetes son lo que tenéis que cambiar. ¿Vale? Y eso podéis ir a cualquier generador en internet y crearlo sin que sepan que es vuestra wifi. O podéis descargaros un generador de QR en el ordenador. Por ejemplo, tenéis una aplicación de Windows 10 que podéis descargar sin problema. Es totalmente gratuita. Os dejaremos de nuevo el código en el artículo. O, pues, QR Code Studio es totalmente gratuito para Windows y Mac. ¿Vale? Entonces, si seguís ese formato y creáis el código, debería releerlo. ¿Vale? ¿Cómo lo leo? Tenéis aplicaciones en tanto para Android como para iOS donde podéis leer los códigos QR. Y muchos teléfonos ya vienen con el lector incorporado. Yo, por ejemplo, uso Google Lens. Entonces, voy a coger la que hemos creado. Aquí tenéis con el móvil. Lo voy a coger y lo voy a escanear con Google Lens. Y le doy aquí. ¿Vale? Y entonces, no sé si podéis verlo, pero me acaba de crear... Me acaba de leer, pues mira, Wi-Fi Casas Missis. Y me pide unirse a la red con la contraseña y todo. Entonces, le puedo dar al botón de unirme a la red y ya se une fácilmente. ¿Vale? Entonces, como veis, algo muy sencillo, muy útil para tener en casa y para poder tener una contraseña de Wi-Fi bastante larga. Eso sí, no lo compartáis, tenerlo seguro. ¡Gracias! ¡Gracias!